El controlador electrónico permite automatizar rápidamente un equipo de refrigeración. Esta automatización controla el encendido del compresor, los ventiladores del evaporador, condensador y la resistencia de deshielo. Veamos cómo funciona. 1. El equipo que tenemos en pantalla, posee dos sensores de temperatura. 2. Uno detecta la temperatura de la carga a refrigerar. El otro detecta la presencia de congelamiento y rastrea la temperatura. 3. Internamente, el controlador electrónico cuenta con transistores o interruptores electrónicos que controlan la alimentación de corriente. 4. Por ejemplo, cuando el termistor detecta una temperatura más alta de la requerida, entonces el interruptor que maneja la corriente hacia el compresor y el ventilador del evaporador se cierra. 5. A medida que el circuito de refrigeración trabaja, la temperatura dentro del equipo empieza a disminuir hasta alcanzar el valor requerido por el usuario. En ese momento, el sensor de temperatura detecta la temperatura y detiene el compresor, abriendo el circuito electrónico. 6. Sin embargo, el ventilador electrónico sigue funcionando, por lo que el interruptor que lo controla permanece cerrado. 7. Al aumentar la temperatura dentro del equipo, el sensor de temperatura detecta el valor y envía una señal al controlador electrónico para que cierre el interruptor del compresor y vuelva a encender el equipo. 8. Este ciclo se repite varias veces. Sin embargo, si se alcanza el tiempo programado para la descongelación o el sensor de descongelación detecta una temperatura muy baja, el controlador detiene el funcionamiento del compresor y del ventilador. 9. Luego, se cierra el interruptor electrónico para iniciar el encendido de la resistencia de deshielo y eliminar la escarcha del evaporador. 10. Una vez alcanzado el tiempo programado por el usuario o alcanzada la temperatura regular, el controlador abre el interruptor electrónico, deteniendo el paso de corriente hacia la resistencia y apagándola. 11. Finalmente, el controlador enciende el compresor y, seguidamente, el ventilador del evaporador. 12. Aquí están los 10 pasos para realizar la instalación del controlador Full Gauge TC900E o ver. 1. Prepare el panel o gabinete, donde se instalará el controlador. Haga un recorte de 71 x 29 milímetros, con una tolerancia de más menos medio milímetro. 2. Inserte el controlador en el recorte, y fíjelo utilizando las trabas laterales. Asegúrese que las trabas ejercen la presión adecuada en el empaque de hule, para evitar filtraciones. 3. Conecte la alimentación al controlador, según el modelo. A. Use los pines, 9 y 10, neutro y línea respectivamente, para el controlador alimentado, con 115 voltios de corriente alterna. Además se debe alimentar los terminales 12 y 16, con el cable de línea, en este caso 115 voltios. 4. Use los pines, 9 y 11, neutro y línea respectivamente, para el controlador alimentado, con 230 voltios de corriente alterna. Además se debe alimentar los terminales 12 y 16, con el cable de línea, en este caso 230 voltios. C. Use los pines, 9 y 10, para el controlador alimentado, con 12 voltios de corriente alterna, o continua. Además se debe alimentar los terminales 12 y 16, con el cable de neutro, de la alimentación de 115 o 230 voltios, según el caso. D. Use los pines, 9 y 11, para el controlador alimentado, con 24 voltios de corriente alterna, o continua. Además se debe alimentar los terminales 12 y 16, con el cable de neutro, de la alimentación de 115 o 230 voltios, según el caso. 4. Conecte el cable del sensor S1, sensor de temperatura ambiente, a los terminales 1 y 2. Este sensor debe quedar en el ambiente a controlar. 5. Conecte el cable del sensor S2, sensor de temperatura del evaporador, a los terminales 3 y 4. Este sensor debe fijarse al evaporador con una abrazadera metálica. 6. Si va a utilizar una entrada digital, o un tercer sensor, conéctelo a los terminales 5 y 6 según la función programada. 7. Puede usar los terminales 7 y 8, para conectar un interruptor. 8. Conecte los cables de alimentación de carga a las salidas correspondientes. A. Compresor. Use terminal 15 para la primera alimentación y tome la otra alimentación, directamente del suministro. Tome en cuenta que la línea debe ir directamente al común del compresor. 9. B. Resistencia de deshielo. Use terminal 14 para la primera alimentación, y tome la otra alimentación, directamente del suministro. Tome en cuenta línea y neutro respectivamente. 10. C. Ventiladores. Use terminal 17 para la primera alimentación, y tome el suministro. Tome la otra alimentación, directamente del suministro. Tome en cuenta línea y neutro. 9. Programe los parámetros del controlador según los requerimientos de la aplicación. 10. Energice el controlador y compruebe su funcionamiento. ¡Gracias!